El Caño Ibagaza El Caño Ibagaza El Caño Ibagaza El Caño Ibagaza Apenas entro que uno ya lo conoce de que lo veía, de que juega en primera a él, a Hugo, a la selección a Cerrizuela y viene el Caño Ibagaza el primero que viene me da la mano y me dice hola, bienvenido soy el Caño Ibagaza y ahí como que me me relajé me relajé un poco y por eso también quiero decir la calidad de persona que había en el grupo, aparte es un club que ya casi a niveles europeos era más finito era más finito no, cambió todo el vestuario el gimnasio uno cuando ve el polideportivo ve las instalaciones la cancha los lugares los palcos donde trabaja la gente de prensa progresó muchísimo pero bueno, todo eso se hace con mucho esfuerzo pero se logró y seguramente se van a lograr más cosas aún mi primer gol acá en Lanús fue en el segundo palo llegando al segundo palo yo estaba jugando de carrilero por izquierda y tiran un centro del lado derecho y yo entré por el segundo palo y la tocó el arquero la desvió y volví para atrás agarré la pelota me di media vuelta y le pegá el arco entró por el primer palo así con un agujerito que había y nada ese fue mi primer gol acá digamos en Lanús el centro el cabezazo gol gol el primer gol en Lanús lo hice en la cancha de Rive oficial en primera digamos este una noche que realmente fue una noche mágica que le ganamos a Rive 4 a 0 fue de un corner creo que la peña Sibiero al área chica y Mario Gómez me dijo vos parate delante del arquero en el área chica siempre él quería que yo esté delante del arquero en el área chica y la peña Sibiero y la pelota viene para donde estaba yo y vení yo lo vi a Sodero creo que era el arquero que venía y le metí un saltito ahí lo anticipé y y ese fue mi mi primer gol que después lo habíamos nosotros íbamos contra Rive y me acuerdo que con Julián Quemet acá en la en la pileta unos días anteriores habíamos dicho cómo festejar el gol y nosotros no pensábamos porque íbamos a meter un gol la verdad realmente en la cancha de Rive en la primera fecha y cuando lo hice bueno ahí nos acordamos y festejamos la verdad que cuando nos vemos y nos juntamos siempre nos acordamos de esa negros nada empecé a probar acá me tuvieron ahí unos meses y pude pude adherirme al plantel a fines de 2021 ahora sí 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 a fines de 2021 y nada la verdad que estoy muy muy orgulloso de estar acá en este club y es hincha la verdad que me siento muy me siento muy cómodo feliz cuando vengo al club con ellos a veces venimos a la cancha de chiquitos que los traigo por eso él se hizo hincha de la luz también porque de chiquito traía a los dos acá a la cancha y sí se dio la luz se me hizo la luz y la verdad muchas veces sí encuentro que me reconocen más que nada no sé por la apariencia digamos pero sí muchas veces me ha pasado que que me reconocieron por él la luz fue si me catapultó directamente a un a otro nivel donde hicimos un campeonato excelente con un con un equipo este con grandes jugadores con jugadores con experiencia como Siguero Travero Murela jugadores inferiores del club como Julián Temel como Ramón como Raíces estaba Soler también estaba Cerrizuela estaba Pimini Tomás este la verdad que acá tengo unos recuerdos hermosos y creo que fue un momento muy importante en mi carrera la luz cuando estuve en en Italia constantemente la gente y los hinchos de ahí me nombraban no decían la luz decían Lanus Lanus Inglaterra Lanus me preguntaban siempre este y este no podría elegir uno sinceramente no puedo elegir uno pero el momento que estuve acá en este club creo que fue seguramente de lo mejor que me pasó hoy estuve con los infectes ¿los infectes? sí porque fui a saludar a Javier y... 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 y...